Bueno, vamos a ir a ver si podemos pasar a estas bichas por el tranvío Pasen, bichas Yo solamente el espectador, ustedes o la parejita Ahí está Pachito No puedo nadar, Pachito No puedo nadar Está Pachito Ahí andate, ve Aquí andate cerca de nosotros Porque no te vayas Aquí por el teléfono no te voy a poder salvar, hermano Tío, espérala, llévele la mano Pachito Ay, me acabé de pasar algo por aquí Me muero, me muero Allí se los iba a mover todos a nosotros Allí ¿Quién? ¡Chiniala! ¡Chile! ¡Chiniala! ¡Chito! ¡Año nuevo! ¡Chito! ¿Cómo? ¡Año nuevo! ¡Chino nuevo! ¡Chino nuevo! ¡Año nuevo! ¡Chino, chino nuevo! ¡Chino, chino nuevo! ¡Chino, chino! Está rica el agua Pero está rica el agua Lo que más odio de aquí son unas piedritas Es que ese volado lo llevamos para llaves. ¿En qué? ¿En el carro no hay? No. ¿En el carro? No. No es alcanda con ese volado. Yo les dije, vamos para arriba. ¿A dónde? Es que no tiene lazo. No, pero la verdad es que no nos vamos a poder pasar porque aquí nos va a esperar. Vamos allá arriba, mejor. Vamos allá arriba. Allá ve. Allá está la pasada. Aquí también ve. Pero aquí vamos a ir a salir. Sin más que todo nos vienen por el fin. ¿Para después? Qué bonito, qué bonito, lo bonito. ¿Aquí nos vamos a ir o allá? Por donde sea. Ah. oh my god oh my god oh 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 esta la vamos a guardar para recuerdos y y y y y y y ¿Vamos a vender? ¿Vamos a vender? ¿Vender? Dime, hermano. ¡No! ¡Pues es un negocio! ¿Listo? Vamos bien incómodos. y vamos de donde nos tiramos no se puede pues lo menos tienen que ser 8 personas aquí es 242 aquí que lo jalen y el otro que lo va a agarrar agarrado de lazo hay un montón de tubos los animales están lejos no hay lazo para el carrito y nos faltarían por lo menos dos personas para que las agarran allá cuando viene a aparcar llega hasta ahí ve está el matocho verde y hay que jalarlo para acá mira qué bonito que no se jala el animal peso pero cuando va aquí por ahí lo rico y que hay una manada para que sea aceptable está difícil por aquí pasa la gente cuando no se puede pasar por el río cuando pasa mucha creciente pero es duro yo ya he visto esto ahí vamos a ver aquella galera ahí hay vaca no hay vamos a ver allá no y cuándo vamos a hacer hasta aquí tengo su vieja este embarcado para allá ¿subiste Carlita? no porque no voy a la película para tú un tututita eso voy a vivir en la mano como quería ahí voy a la cachada abajo qué gente qué gente conmigo no Carlita para que se acabe tantos problemas a ese lado mío no es que por eso voy detrás de usted oye Carlos por eso voy detrás de él con todo respeto aquí estoy mira pues pero porque voy a no lo ataque es que el chelio no es que ya estoy diciendo allá arriba ya va ya ve Carla yo no te estoy hablando de él te estoy hablando de aquel yo no te estoy hablando de él no pero me estás diciendo que igual que la tuntum no sé qué dijiste ya yo no te estoy hablando de Armando yo no dije Armando yo dije Tuntum igual que esa película chito igual que esa película de tu tututito estoy hablando yo no estoy hablando de Armando si te vi te tengo a mirar te tengo un jabón dígale en jabón cuando está gentile lejilla ay ya no hago jepe no yo no no él ya me sacó ay ya la sacó él ya está aquí lo ha ido va va ay 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 hagamos una cosa hagamos carrera de pituca mireme oiganla ay para allá no hay espinas ve a dónde ay para allá ay para allá no hay espinas vamos démosle venganme aquí porque ahí no hay espinas eh no hombre aquí es que es el acatillo no vas a correr no hombre ya ganamos no no ves quien te está a pesar que es el acate no 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 estoy corriendo vamos allá vamos a buscar un patio veniste es que tantos días que me hemos venido aquí no hemos venido bueno vamos a ir a ver de aquel lado entonces no 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 Gracias por ver el video.